Adornada con canas Ellas son los ángeles del cielo Cuidarán nuestra vida con anhelo Ellas reviven la esperanza cada día Siembran luceros para no perder la vía Ellas son el canto de la entrega Que empezó con la sangre de sus venas Ellas conocen la verdad de tus pupilas Pues dieron luz a cada una con caricias Madre serás Dijo Dios allá arriba Y te hizo a ti mujer Convertir el amor en vida Feliz día a todas las madres Gracias por ver el video